¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a Creative Media Partners. Mi nombre es Javier Pacheco, primero que nada les doy las gracias por haberle dado click a este nuestro primer video y el día de hoy hablaremos de la nueva plataforma de streaming HBO Max Latino. El pasado 29 de junio llega a esta nueva plataforma a Latinoamérica y está disponible en 39 territorios y todos los amantes de las películas y series podremos contar con el contenido de HBO Max y Original, Warner Brothers, DC y Cartoon Network. En cuanto a películas, podremos disfrutar de las mejores franquicias como son Harry Potter, Rápidos y Furiosos, Matrix, El Conjuro, El Señor de los Anillos, entre otros. En cuestión de series, podremos contar con The Big Bang Theory, El Príncipe del Rap, Two and Half Men, Rick and Morty, Selena Maschev. Según Warner Media, HBO Max planea lanzar más de 100 productos locales a lo largo de dos años. Entre ellas está la comedia de acción Bunker, que es de México, el drama romántico Amarres, de igual forma, el drama musical Días de Gallos, que es de Argentina, y la serie dramática Los Ausentes, de Brasil. A finales del 2021, los suscriptores de Brasil y México podrán ver los partidos de la UEFA Champions League a través de HBO Max, mientras que en 2022 se estrenará House of Dragon, la película de Game of Thrones. El costo mensual es de $149 pesos mexicanos, $19.900 pesos colombianos y $529 pesos argentinos. HBO Max está ofreciendo un 50% de descuento hasta el 31 de julio. Algo que resalta de este servicio por streaming es que todas las películas de Warner Bros. podrán verse en la plataforma 35 días después de sus estrenos en los cines. Títulos como In The Heights, Space Jam and New Legacy y The Suicide Squad estarán bajo esta modalidad. Así que si quieres tener tu guantelete del infinito de plataformas, creo que esta es una muy buena opción. Déjanos tu comentario sobre qué te pareció esta plataforma y si te gusta este video regálanos un pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima.